Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el Cardenal Carlos Aguiarretes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José. Buena Prensa presenta Qué hermoso niño, ¿verdad? Qué hermoso niño. Me piden que diga algo de él, pues sí, con mucho gusto. Pues es el del cumpleaños, por ahí comenzamos, ¿no? Y luego este niñito es peruano, viene del Perú. Y allá en Perú, pues se hacen los niños Jesús más hermosos del mundo. No es por animosidad, de verdad así es. Y los hacen con tanto detalle que el cabellito que usted ve, muy chinito, mire, es cabello natural. Y aquí, en la boquita, tiene sus dientitos que se los hacen con hueso. Y mire la postura tan particular que tiene el niño, como que se está levantando allí en su camita, como para decir, ¿qué pasó? Y mire chita, ¿qué? Hoy estamos reflexionando en torno a la Navidad. Tengo el gusto de estar conversando con Fray Efren Valleño. Él es sacerdote franciscano, actualmente es el superior o el custodio en el convento franciscano, donde está la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán. Y también Fray Efren Valleño es el historiador de la orden de los frailes menores. Fray Efren, a ver, ¿cómo acercarnos a este niño? Yo ya dije de este niño peruano, pero usted díganos del niño judío, que quiso nacer, además, como judío en el pueblo de la Alianza y nacer en Judea. Mira, yo creo que la primera cosa que debemos de tener todos como creyentes es que un acercamiento a este niño tiene que ser un acercamiento espontáneo, natural. Porque es verdad, hay fechas como esta, en especial en la que nosotros sentimos ese deseo de acercarnos al niño, de rezar un poco, cuando se podía todavía el año pasado arrullar incluso en la casa, al pequeño y demás. Y que bueno, eso es también parte de nuestra fe, una manifestación de nuestra fe, hacerlo de esta manera. Pero cuando nosotros lo hacemos de esta manera así, espontánea, natural, sí, intensificando tal vez en estas fechas, pero que no sea exclusivamente en estas fechas, eso es cuando realmente es un acercamiento. ¿Por qué? Vamos a pensar, papá y mamá, tienen el pequeño, los pequeños, dos o tres. Juntos, ese día, como les invitabas, ¿verdad? Se reúnen en torno al pesebre, al nacimiento, rezan un poco lo que sabe mamá, lo que sabe papá, los pequeños que van al catecismo, indudablemente lo saben. Y que bueno, pero cuando este momento después se prolonga en más preocupación de papá por esa criatura, por su esposa y de ella por su esposo y por la criatura, para que vaya teniendo no sólo dónde vivir, qué comer, qué vestir y una educación, sino también convicciones cristianas, principios, modos de vida cristiana que ellos le puedan mostrar, no sin fragilidades, pero que le puedan mostrar más con su vida que con catecismos y esto, creo que es la mejor manera de acercarse al niño. ¿Sabe que le escuchaba y pensaba en San José? Usted estaba hablando de cualquier jefe de familia y yo pensaba en que San José hizo lo que usted decía. Sí, exacto. Preocupado por cuidar al niño, por atenderlo, porque crezca, por alimentarlo, por vestirlo, por vestirlo, preocupado por su esposa, la Virgen María, y luego tienen que huir a Egipto, como escuchábamos en el relato de Mateo. Y exactamente es la manera de estar cercano a este pequeño, porque ¿qué es lo que hace José? Aduciendo a lo que tú nos leíste de San Mateo. ¿Hay peligro? Le advierte el ángel, el niño peligra su vida y el papá, vamos, ¿sabes qué? Hoy en la noche salimos, esto no es de esperarse, a ver si es o no es cierto. No, quiere tanto a esta criatura y a su mamá que vamos, ¿ahora? ¿Es cuándo? No hay que esperar, a ver si esto es nada más una cosa que surgió así, no, vamos. Y ahí está él. Entonces yo creo que este acercamiento de José se puede convertir en un ícono, ¿verdad? Para un papá, un papá actual o del pasado o del futuro, no sé, un papá que se preocupa, que cuida, que está cercano, que acompaña en todas las circunstancias. Creo que es una cercanía maravillosa, pero si aparte después, no es solamente esta cercanía con un hijo, en el caso de los papás y de la esposa, porque lleva mi sangre, porque lo engendramos, sino que eso además se va a todos los demás pequeños que no tienen un papá o que si lo tuvieron murió, que está huérfano, que está en la calle, que no... Si esa preocupación de ellos desborda el hogar y va a estos otros, no importa si van de visita, llevarles algo en Navidad y conocemos un orfanatorio, vamos a llevarles algo, mira, involucrar como hacen muchos papás a los pequeños. A ver, escoge de todos estos juguetes que te dijimos, ¿cuáles vas a llevar? ¿Cuáles vas a compartir con esos pequeños? Es una manera de acercarse, pero no tan teórica, sino algo que te va a calar a ti y sobre todo a los pequeños. Nos está diciendo usted que nos acerquemos al acontecimiento de la Navidad buscando a otros niños, sean los de nuestra familia, sean los de otras familias y que le obsequiemos al Señor un regalo que es cuidarlos y atenderlos. Exacto. Esto se está poniendo bueno, pero vamos a continuar ahora yéndonos al lugar del suceso, ¿sí? Vámonos hasta Belén para mostrarle a usted la Basílica de la Navidad, yo creo que la iglesia más antigua de Tierra Santa, y mostrarle también el lugar, la gruta donde nació Jesús. El nacimiento de Jesús ocurrió en la ciudad de Belén, cuyo nombre significa Casa de Pan, localizada a siete kilómetros de Jerusalén y Hacienda Nazaret. Precisamente sobre la gruta en la que nació el Salvador, Santa Elena, madre del emperador Constantino, hizo edificar una iglesia en el año 339, como refiere el historiador Eusebio de Cesarea. Esta primigenia iglesia fue saqueada y destruida por los samaritanos en el año 529, por lo que se edificó otra de mayores dimensiones, por indicaciones del emperador Justiniano. Es la actual Basílica de la Natividad, la iglesia bizantina más antigua del mundo. De planta basilical en forma de cruz latina, de cinco naves, mide 54 metros de longitud. La nave central es flanqueada por 44 columnas de piedra caliza color rosa, con capiteles corintios de mármol blanco, distribuidas en cuatro filas. Entre 1165 y 1169, la Basílica fue restaurada por los cruzados, y embellecida con dos mil metros cuadrados, de exquisitos mosaicos incrustados de oro y de madre perla, e ilustrada con escenas del Nuevo Testamento. Las columnas de la nave fueron decoradas por el pintor Basilio, con medallones que representan a los antepasados de Jesús. Al interior, debajo del presbiterio, se localiza la Gruta de la Natividad, contenida por una pequeña capilla de 12.30 x 3.50 metros, bajo cuyo altar, en el piso revestido de mármol, una estrella de plata con un orificio al centro que permite tocar la piedra original, marca el sitio en el que nació Jesús, con la inscripción, Aquí, de la Virgen María, nació Cristo Jesús. La capilla es iluminada por 53 lámparas de aceite, encendidas día y noche. La Basílica fue sometida entre 2013 y 2020, a trabajos de restauración en el techo, las fachadas exteriores, el nártex, las puertas y los mosaicos, de los que quedan 125 metros cuadrados de los 2.000 metros primigenios, y que son muestra del maravilloso esplendor original de esta sagrada edificación. Posiblemente ya terminaron esos trabajos de restauración, que hemos podido ver cómo se ha recuperado el esplendor de esos mosaicos que llevan allí, frayifren, Siglos. ¿1.600 años? Más o menos. Más o menos. Sí. Siglo, finales del siglo IV, ¿no? Con Justiniano ya lo oíamos. Entonces, sí. Fácil. Vamos a verlos. Hay que ir a verlos. Bueno, ¿cómo celebrar la Navidad? Usted ya nos dijo una pista. Busquemos a niños que lo necesitan. ¿Cómo celebrar la Navidad? Yo decía al principio del programa que el corazón de cada uno sea un lugar en el que Jesús pueda nacer. No es una expresión mía, es más, ya está muy sonada, pero es un ejemplo. ¿Cómo reflexionar en ello? No, pero fíjate que está muy bien empleada la expresión. ¿Por qué? Porque también cada uno de nosotros, cada una de nosotras, también vamos a albergar en nuestro corazón sentimientos diferentes. Y depende de la imagen que tú tengas de ese pequeño, es también como tú vas a expresarte y a tratar de que esa Navidad o de que ese pequeño en realidad nazca en tu corazón. Pero, ¿qué llevas en el corazón? ¿O cómo tú lo puedes expresar eso que sientes? A ver, ¿qué tal que en el corazón traigo rencores y odios? Va a ser un... Envidias y venganzas. Va a ser bien difícil que tú puedas nacer ahí. Hay que limpiar primero todo eso para que pueda nacer, por lo menos ir preparando. Pues tú lo dijiste bien al inicio, este Adviento es precisamente ese tiempo, tiempo de preparación, tiempo de ir sacando todo aquello. Pero no para una visita meramente temporal, momentánea. Es que como va a venir, pues hay que prepararle al fin, que después se va, después de Epifanía se va, y otra vez metemos. No, eso no. Es decir, hay que limpiar, sí, Adviento, prepararle el lugar, pero que pueda ser una residencia para siempre, no momentánea. Porque si no, entonces, sí, va a ser... La emoción del momento. El momento se acabó la Navidad, y otra vez volvemos a la misma. No, aquí se trata de que esto sea. Y ve, es aquí donde yo te quisiera un poquito hacer la conexión, con, le decía yo, ¿qué llevamos en el corazón? ¿Por qué? Porque según lo que llevemos, es como lo vamos a celebrar. Si nos vamos a dejar solamente, si ese corazón ha estado solamente empapado por cosas exteriores, por cosas que pasan tan rápidamente, pues así va a ser la Navidad. Una cena, sí, una cena, un rato estar juntos, lo demás, se acabó. Hay que esperar hasta el año que viene. Pero, si en ese corazón realmente está el Señor con todo y nuestras fragilidades, pero si ahí está el Señor, entonces, no va a ser algo meramente momentáneo. Va a ser un momento fuerte, intenso, que va a robustecer tu corazón, tu persona. Y entonces, eso mismo va a hacer que tú puedas continuar esa Navidad. Es decir, que pueda Jesús seguir naciendo por tu ejemplo, por tu actividad, por tu proyección de tu vida como profesionista, como maestro, como amante, como sea. Pero eso es lo que va a implicar. O sea, seamos buenos cristianos para que nuestra vida sea un testimonio de ser un buen cristiano. Exacto. Y entonces, lo que tú decías se lleva a cabo. ¿Qué es lo que vamos a provocar? Que va a estar naciendo el Señor en cada gente que encuentras. Fede, Fede, yo este año he quedado tan triste, pero tan triste. Mire, yo le tengo devociando a los Reyes Majos. Es más, les rezo, ¿no? Y entonces, dije, este es el momento de ir a hacerme de unos. Claro. Ah, bueno, pues no. No voy a decir nombres, pero tiendas de esas departamentales, grandes almacenes, no. Y yo les preguntaba, oiga, no hay aquí algún nacimiento, unos Reyes Magos. No, eso no lo manejamos. Ya ve cómo le responden. sí, sí. Pero lleno de esferas y de Santa Claus y de foquitos y de, y la Navidad, y la Navidad. Esto me ha dejado muy triste hoy, como que nos han robado la Navidad. Sí. Pero vamos a hacer una pausa breve. Volvemos con esto, ¿no? ¿Qué hacer cuando el mundo está perdiendo la identidad de la Navidad con Jesús? Cuando la Navidad se está convirtiendo en un felices fiestas y ya no feliz Navidad. Una pausa, vuelvo con esto y con más. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, sirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx